Tenemos de tema, tres víctimas fatales dejó un incendio que afectó a una de las viviendas en la comuna de San Ramón. Según la información otorgada por vecinos del sector, la falta de grifos fue una de las causas de la rápida propagación del fuego que afectó a una estructura de material ligero. En la vivienda ubicada en las calles Fresia con Huacolda se encontraban tres personas adultos mayores, quienes no habrían podido escapar de las llamas, convirtiéndose en las tres víctimas fatales. Al lugar llegó personal de bomberos, quienes prestaron primeros auxilios y a una de las personas que a pesar de los esfuerzos por animarla, falleció en ese lugar. Al ingresar a la vivienda y trabajar en la extinción del fuego encontraron los otros dos cuerpos de los fallecidos. Tanto la policía como bomberos investigan las causas del incendio. Tratamos de hacer todo lo que pudimos por los vecinos, lamentablemente había una persona minusválida, el otro vecino del lado también es minusválido. Y acá no contamos con grifos, no contamos cómo defendernos en caso de incendio. Los vecinos tratamos de hacer lo que más pudimos, los chiquillos arriba del techo, los vecinos ayudando a apagar el incendio, tirando agua en tarro, en bidones como se pudo, pero lamentablemente no pudimos hacer más. Era una persona discapacitada con su señora y su hermano. Un fuego estructural, una vivienda de material ligero, en la cual se estaba propagando a las casas colindantes, a la llegada de bomberos, se pudo controlar. En este momento efectivamente sí tenemos tres personas fallecidas. Una persona se encontró en la puerta de la casa, la otra está en el interior. Estamos en investigación en el tema del sexo y en el tema de la investigación de la causa del incendio. Acá los familiares que estaban viviendo en el domicilio salieron a comprar y al volver se encontraron que ya el incendio se encontraba propagado. Se logró sacar a uno de los individuos de sexo masculino hacia el exterior, realizando maniobras de RCP, no logrando salvarlo, falleciendo en el lugar. Trabajó bomberos en el lugar, encontró dos personas más fallecidas de sexo, uno femenino y uno masculino, escondidos en el interior del domicilio. También fallecidos.